Te vas a casar queriéndome a mí No tuve dinero para verte comprado mi felicidad Te vas a casar que seas muy feliz Deseo que la dicha sea la recompensa de tu falsedad ¿Qué importa mi amor? Si al fin pobre soy Y es mi destino seguir mi camino sin luna y sin sol Yo nunca lloré por ningún querer Pero me ha llegado hasta el fondo del alma tu cruel proceder Pobre Pobre Del pobre Ay del pobre Que vive soñando un cielo Un cielo azul Pobre del pobre Ay del pobre Que llorar Que llorar Sin un consuelo Te vas a casar No guardo No guardo rencor Yo sé que el dinero cubre los anhelos De tu corazón Tan solo un favor Te vengo a implorar Que el día de tu boda Que el día de tu boda El ave María Me dejes cantar Me dejes cantar No guardo rencor Un saludo